en los pies de Jesús, amén así vamos a cantar este cantito que el Señor me regaló hace mucho tiempo que se llama Abrázame María Pero mi madre amorosa Pero ya mi soledad Muéstrame ya de gracia El poder de decir sí Ven y dame la alegría Que está en tu corazón Me renueva la esperanza Este pobre pecado Hoy abrázame María Obvíjame con tu manto Y extraño con este canto Te venero cada día Hoy abrázame María Obvíjame con tu manto Mientras yo con este canto Te venero cada día Esta madre Esta madre gloriosa Que en todo momento tiene una sonrisa para ti Aunque seas triste Aunque tengas problemas en casa Esta madre está presente porque es su misión Llevarnos a los pies de su Hijo Jesús Ven a mi madre gloriosa Ven y dame tu sonrisa Pues aún es mi tristeza Pues aún es mi tristeza Sé que tú estás presente Pero mi madre conferente Te confío mi tristeza Pues aún es mi tristeza Pues yo sé que tu oración Llegará hasta mi Señor Ahí está el Señor En los pies de conciera Hoy abrázame María Obvíjame con tu manto Mientras yo con este canto Te venero cada día Hoy abrázame María Obvíjame con tu manto Mientras yo con este canto Te venero cada día Hoy abrázame María Obvíjame Obvíjame con tu manto